Cuando la vi por primera vez Supe que era la mujer de mis sueños Unos minutos de sus ojos café y me arriesgué Me enamoré, su mirada fue el dulce De aquel atardecer, quiero cantarlo Y publicar que Ella, ella es mi amada Y es bella, no, no, no No hay otra como ella Su silueta es como el agua Es como el aire para mí Y ella, ella es mi amada Y es bella, no, no, no No hay otra Ella ha marcado huellas De amor en mi alma Y es un tesoro para mí Y ella es simplemente bella Me encanta como es y como huele ella Una cinturita, una sonrisa bella Yo solamente quiero una vida con ella Y es tan bella que su brillo siempre opaca todas las estrellas Castilla, quiero verte bajo en la luna llena Me siente en el oído, cuánto te amo, nena Eres como el aire, vital como el agua Tu esencia, emprenda mi vida Tu aroma a mi alma Le pusiste colores a mis sentimientos La musa de mi cuento, las alas de mi viento Olor a los aciclapeles No sé qué es lo que tienes Pero detrás de ti mi mundo viene Y ando como florando Siempre en ti pensando Y si esto no es amor, entonces qué Ella, ella es mi amada Y es bella, no, no, no No hay otra Como ella Su silueta es como el agua Es como el aire para mí Y ella Ella es mi amada Y es bella No, no, no No hay otra Ella ha marcado huellas De amor en mi alma Es un tesoro para mí Ay, me arriesgué Me enamoré Su mirada fue el dulce De aquel atardecer Quiero cantarlo Ella es mi amada